¿Qué pasa con el Ministerio de la Provincia del Chaco? Mantuvimos una reunión con el Ministro del Interior, Eduardo de Pedro, con el objeto de avanzar en una serie de cuestiones. Primero, un mecanismo de distribución de aporte del Tesoro Nacional para fortalecer las actividades con los municipios de la provincia del Chaco por un monto total de 56 millones de pesos para atender distintas situaciones de emergencia. Primero, también nosotros estamos generando mecanismos de fortalecimiento también para los aportes para atender la emergencia sanitaria derivada de los recursos que se utilizan para pacientes COVID. En ese sentido, el Ministerio del Interior ha tenido un compromiso muy significativo y esto también implicará transferencias para la provincia del Chaco, que estamos definiendo los montos correspondientes a los efectos de generar estas asignaciones. En segundo lugar, estamos trabajando en mecanismos de financiamiento con el Fondo Fiduciario de Infraestructura Regional. La provincia tiene recursos pendientes de ejecución respecto al tema del segundo ecoducto interior, que lo pretendemos sustituir o reemplazar para otras obras de infraestructura social básica, en virtud de que el Estado Nacional ha tenido una asignación significativa vía enosa para trabajar y resolver los problemas de financiamiento. En tercer lugar, nosotros hemos trabajado ya para que en el mes de septiembre, octubre, podamos efectivamente tener el procedimiento de ejecución de las obras de Puerto Las Palmas, que son 5,3 millones de dólares. Conjuntamente con eso también la interoperabilidad de funcionamiento de registro civil, cartografía digital, etcétera, en la provincia del Chaco, con el objeto de establecer mecanismos que hagan más fácil la vida a la gente. Y por último, estamos trabajando en la agenda Norte Grande. Nosotros queremos que tengamos una reparación histórica, que el Presidente de la República lo pueda manifestar a viva voz. Eso significa tarifa energética diferencial, subsidio de transporte público a pasajeros, plan de infraestructura extraordinariamente importante para corregir las asimetrías y las desigualdades. Y necesitamos una reparación histórica de la República Argentina, del pueblo argentino, del resto del país. Entonces, humildemente, nosotros pretendemos que esa reivindicación nos llegue ahora, no después, ahora. Seguramente es un sendero que transitará un tiempo, pero la verdad es que lo queremos hacer. Y lo queremos hacer de la mano de la enorme convicción que significa estar unidos en la tarea común de construir un acuerdo.